Dice que ayer por la tarde, dos sujetos armados asaltaron a una familia que iba a bordo de su camioneta en el estacionamiento del Centro Comercial Angelópolis de esta ciudad de Puebla. De acuerdo con uno de los afectados, quien publicó lo ocurrido en sus redes sociales, indicó que como no pudieron abrir la puerta, los sujetos rompieron las ventanas y despojaron a los integrantes de esta familia de relojes, de bolsas y de dinero. Tras amagarlos con armas de fuego, posteriormente la familia logró huir corriendo con dirección al CIS sin que el vigilante que se ubicaba en la entrada del estacionamiento de Angelópolis hiciera algo. El afectado dijo que habló al 911 y que los elementos de la policía estatal tardaron 20 minutos en llegar al atraco. Así es que nadie hizo nada. Los vigilantes que están en los estacionamientos de Lomas de Angelópolis sirven para nada. Los que están en las puertas de acceso y de salida sirven para nada. La seguridad del Centro Comercial sirve para nada. Vea usted lo que le ocurrió la tarde del domingo a una familia aquí en Puebla. Al respecto, el Centro Comercial emitió este comunicado en el que lamenta el incidente y aseguró que ya están haciendo las investigaciones junto a las autoridades correspondientes a fin de poder esclarecerlo y prevenir futuros sucesos de este tipo. Oiga usted, ¿pero con qué confianza vas hoy a un lugar que considerarías seguro como Angelópolis o cualquier otro centro comercial y al final te puede ocurrir algo como lo que le pasó a esta familia sin que nadie haga nada verdaderamente preocupante?